Empezaba a temer que no despertaras. Déjame salir. Sí, bueno, esa es la idea. ¿Tienes hambre? Porque estoy encerrada. Porque te tengo miedo. Eres una chica peligrosa, ya lo has demostrado. Los demás quieren que te mate por lo que ha pasado. ¿Has oído que los otros quieren matarte? Sí. No les he dejado. Que te fallan. ¿Qué tal si empezamos por tu nombre? Vete a cagar. Eh, escúchame. No puedes sobrevivir tú sola, ni tú ni nadie. Pero te puedo ayudar. Déjame protegerte. No estoy yo sola. Ya, tu amigo. ¿Y qué tal está? Se nota que te preocupas por él. Y sé cuánto duele. Aún así, debes asumir la realidad. Esa parte de tu vida llega a su fin. Y lo que yo te estoy ofreciendo es un comienzo. Pero si no quieres confiar en mí... Entonces sí, estás sola. No, no. No, no. Er crazy. No, no. 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 No, no.